A Doña Cleotilde le había tocado la tarea de criar a su nieto. Su hija madre soltera había tenido que emigrar a otro país para buscar un mejor futuro y así poder ayudar a su familia. Con el correr del tiempo, Doña Cleotilde se enfrentó con un alarmante descubrimiento. Su nieto había tomado la costumbre de tomar lo que no era suyo. Era un ladrón. Doña Cleotilde lo enfrentó, hablándole primero claramente y castigándole. Después, Doña Cleotilde agotó casi todos los medios para combatir esa tendencia, pero nada surtía efecto. Aquel vicio de robar, el niño ya lo llevaba dentro de sí. Ni amenazas ni promesas surtían algún efecto. Ante el temor de que su nieto se convirtiera en un delincuente, Doña Cleotilde se vio en la necesidad de tener que tomar una medida radical, amenazando a su nieto con un castigo terrible que lo marcaría para toda su vida. Ven muchacho, ¿ves el atizador? Si te vuelvo a sorprender robando, lo pongo a calentar en el fuego y te traspaso la mano con él. Pero el muchacho confiado en la bondad de su abuela y no creyéndola capaz de semejante acto, volvió a recaer. Agarró la cartera de su abuela y le robó 100 dólares que su madre le había enviado a ella y corrió a gastarlo. Cuando volvió a casa, la abuela que ya había descubierto el robo, lo tomó de las manos y lo llevó hasta la cocina. Y con todo el dolor de su corazón, sabiendo que era necesario ponerle punto final a esa malsana costumbre, empuñó el atizador y lo puso en el carbón encendido y esperó a que se pusiera caliente. Aquel muchacho contemplaba asustado sin dar crédito a lo que acontecía. Los preparativos insensatos de la abuela iban a pasar. No podía creer que su abuela fuera capaz de cumplir la amenaza. Estaba tan convencido de la bondad de su abuela que la creía incapaz de un gesto tan atroz. Ahora verás muchacho, el daño tan grande que produces cada vez que tomas lo que no es tuyo, tiene consecuencias. Aquella abuela agarró al muchacho empujándolo hacia el bracero. Agarró el atizador que ya estaba muy caliente y lo fue llevando lentamente a la mano de su presa, la cual la aferraba con todas sus fuerzas para que no escapara. Cuando aquel muchacho empezó a sentir el calor cada vez más cerca, aquella abuela soltó al muchacho. Pero no detuvo el curso del atizador, el cual atravesó su propia mano de lado a lado. Ahora, el pequeño ladrón se hizo un hombre. Un hombre que aprendió la lección y que no volvió a robar más en su vida. Comprendió que con esa conducta equivocada le hacía daño a la persona que él más amaba. Hoy, antes de meter las manos en las cosas que no le pertenecen, se dejaría quemar primero. Aquella abuela dice que fue preferible perder su propia mano antes que perder a su nieto amado. En cierta ocasión, durante una plática que diante un grupo de profesionales, me hicieron la siguiente pregunta. Señor, ¿qué es lo más importante que ha hecho en su vida? En mi calidad de ingeniero en sistemas, sabía que los asistentes deseaban escuchar anécdotas sobre mi trabajo. Entonces les respondí, señores, lo más importante que he hecho en la vida, tuvo lugar el 9 de mayo del año 2000. Aquel día, lo comencé jugando tenis con un amigo, al que no había visto en mucho tiempo. Entre jugada y jugada, me contó que su esposa y él acababan de tener un bebé. Mientras jugábamos, llegó el padre de mi amigo, que consternado, le dijo que al bebé se lo habían llevado de emergencia al hospital. En un instante, mi amigo se subió al auto de su padre y se marchó. Yo por un momento me quedé donde estaba, sin saber qué es lo que tenía que hacer. ¿Seguir a mi amigo al hospital? Mi presencia allí me dije, no iba a servir de nada, pues la criatura estaría al cuidado de médicos y enfermeras. Y nada de lo que yo hiciera o dijera, iba a cambiar las cosas. ¿Brindarle mi apoyo moral? Eso quizás. Pero tanto él como su esposa, venían de familias muy numerosas. Y sin duda estarían rodeados de parientes, quienes sin duda, les ofrecerían el apoyo necesario. Lo único que haría yo sería estorbar. Así es que decidí ir más tarde al hospital a ver a mi amigo. Al poner en marcha mi auto, me di cuenta que mi amigo, había dejado su camioneta con las llaves puestas. Decidí, pues, cerrar el auto e ir al hospital a entregarle las llaves. Como supuse, la sala de espera estaba llena de familiares. No tardó en presentarse un doctor, que se acercó a la pareja y en voz baja les comunicó que su bebé había muerto. Los padres se abrazaron y lloraron, mientras todos los demás los rodeamos en medio del silencio y el dolor. Al verme mi amigo, se refugió entre mis brazos. Y muy bajito me dijo, gracias por estar aquí. Durante el resto de la mañana, permanecí sentado en la sala de emergencias del hospital, viendo a mi amigo y a su esposa sostener en brazos a su bebé y despedirse de él. Eso es lo más importante que he hecho en mi vida. Y aquella experiencia me dejó tres enseñanzas que comparto con ustedes. Primero, lo más importante que he hecho en la vida, ocurrió cuando no había absolutamente nada que yo pudiera hacer. Nada de lo racional que aprendí en la universidad, mucho menos en el ejercicio de mi profesión. Nada de eso me sirvió en tales circunstancias. A dos personas les vino una desgracia, y lo único que pude hacer fue acompañarlos y esperar. Pero estar allí, era lo principal. Segunda, aprendí que al aprender a pensar, casi me olvido de sentir. Tercera, aprendí que la vida puede cambiar en un instante. Así pues, hacemos planes y concebimos nuestro futuro como algo que ya vendrá. Y olvidamos que perder el trabajo, sufrir una enfermedad grave o un accidente y muchas otras cosas más, pueden alterar ese futuro en un abrir y cerrar de ojos. Desde aquel día, busqué un equilibrio entre el trabajo y la vida. Aprendí que ningún trabajo compensa perderse unas vacaciones, romper con la pareja o pasar un día festivo lejos de la familia. Aprendí que lo más importante en la vida no es ganar dinero, ni ascender en la escala social, mucho menos recibir honores. Lo más importante en la vida es el tiempo que dedicamos a cultivar una amistad. Cuenta la historia que en una noche fría, una ciudad se vistió de gala, porque fue anunciado por un mensajero que el niño Jesús recorrería las calles de la ciudad, transformando las almas de todos los que lo recibieran con el espíritu debido y brindando bendiciones sin precio a quienes tuvieran el privilegio de hablar con Él. Toda la gente salió a las calles, pobres, ricos, ancianos, niños y hasta un sacerdote que elevaba una cruz al cielo, y el rey que iba acompañado por toda su corte. También un joven llamado Luis, bondadoso e intrépido, salió de su hogar diciéndole a su madre, Madre, aunque tenga que caminar toda la noche, veré al niño Dios y regresaré cuando haya conseguido una bendición de Él para ti y para mí. Su madre lo despidió con un beso y le dijo, Ve, hijo mío, pero que tu alegría no se marchite si no te encuentras con Él, porque en la búsqueda misma ya hay una bendición. Era tan grande la multitud que todos con el deseo de llegar al primer lugar para ver pasar al niño Jesús procedían con rudeza, pisoteando al cojo, empujando sin misericordia al mendigo que temblaba de frío, y sacaron a los niños de su lugar que habían escogido para mirar a Jesús. Pero alguien los iba a ayudar. Luis, aun temiendo que el niño Jesús pasara sin que él pudiera verle, se puso a ayudar al cojo, lo ayudó a levantarse y lo llevó a un lugar seguro. Al limosnero le prestó su abrigo y consoló a los niños que lloraban por la rudeza de los adultos. En ese momento que ayudaba a los demás, apareció un niño, con toda la ropa rota, que imploraba un pedazo de pan, pero nadie le hacía caso. El rey ordenó que lo sacaran de su camino, mientras recogía sus vestiduras reales para no mancharse. El sacerdote apenas le dirigió una mirada bondadosa al niño, pero no le ayudó. Luis temblaba de frío, pero olvidándose de su propia necesidad, corrió al lado de aquel niño que pedía pan. El pobre abrigo de una puerta donde se había currucado y con la palabra cargada de bondad le dijo, Hace frío, y he prestado mi abrigo. De no ser así, podríamos compartirlo ahora, niño. El pan está un poco duro, pero es todo lo que tengo. Pero, ¿sabes? Lo cierto es que cuando uno espera al niño Jesús y anhela su bendición, no se siente ni el hambre ni el frío. Cuando el niño recibió el pan, lo partió en dos, para compartirlo con Luis. Luis, en ese momento, el rostro de aquel niño se glorificó, y Luis maravillado comprendió que aquel niño era el niño Jesús, quien estaba delante de él, y cayó de rodillas adorándolo. Muchas veces esperamos a Jesús caminando glorioso y triunfante en nuestras vidas, pero pocas veces comprendemos que llega a nosotros de manera sencilla y humilde, como un niño sucio, esperando que le tendamos la mano. El amor de Jesús se manifiesta en nosotros durante todo el año, a través del servicio a los demás, especialmente de los más necesitados. Había una vez un puente que atravesaba un gran río. Durante la mayor parte del día, el puente permanecía con ambos carriles en posición vertical, de manera que los barcos pudieran navegar libremente por aquel río. A determinada hora, los carriles bajaban colocándose en forma horizontal, al fin de que algunos trenes pudiesen cruzar el río. Un hombre era el encargado de operar aquellos controles del puente, y lo hacía desde una pequeña choza que estaba ubicada al lado del río. Una noche, el operador estaba esperando el último tren para activar los controles, y poner el puente en posición horizontal. Vio a lo lejos las luces del tren, y esperaba hasta que estuviese a una distancia prudente para bajar los carriles del puente. Cuando advirtió la cercanía del tren, se dirigió a la cabina de control, donde horrorizado, descubrió que los controles no funcionaban correctamente, y que el seguro que sujetaba la unión entre los carriles ya colocados en forma horizontal se había dañado. Existe el peligro de que con el peso del tren, el puente no pudiera mantenerse firme, pues aquellos carriles tambalearían, ocasionando que el tren se estrellara directamente en el río. El tren de la noche trae muchos pasajeros a bordo, por lo que muchas personas morirían inmediatamente en el accidente. Habría que hacer algo. El operador abandonó rápidamente la cabina de control, cruzó el puente rápidamente para dirigirse al otro lado del río, donde había un interruptor para accionar una palanca. El operador tendría que bajar la palanca, y tenerla en dicha posición con mucha fuerza, hasta que el tren cruzara el puente. Muchas vidas dependían de la fuerza de aquel hombre. Fue entonces cuando escuchó un sonido que provenía muy cerca de la cabina de controles, y que hizo que se le helara la sangre. Papi, ¿dónde estás? Escuchó repetidas veces. Su hijo de tan solo cuatro años de edad estaba cruzando el puente para buscarlo. Su primer impulso fue gritar, ¡Corre hijo, corre! Pero se dio cuenta que las diminutas piernas de su pequeño jamás podrían cruzar el puente. El operador casi suelta la palanca para correr detrás de su hijo y ponerlo a salvo, pero comprendió que no tendría suficiente tiempo para regresar y sostener la palanca. Tenía que tomar una decisión, o la vida de su hijo, o la vida de todas aquellas personas que iban en el tren. La velocidad con la que venía el tren evitó que los miles de pasajeros que venían a bordo se dieran cuenta del diminuto cuerpo de un niño que había sido golpeado y arrojado al río por el tren. Tampoco se dieron cuenta de los sollozos y el dolor de un padre, aferrándose todavía a la palanca, a pesar de que el tren ya había cruzado y no era necesario que él estuviese ahí. Ni mucho menos vieron a ese hombre en dirección a su casa, a decirle a su esposa cómo es que su único hijo había muerto brutalmente. Ahora puede comprender lo que pasó en el corazón de este hombre, puede comprender los sentimientos y el dolor del Padre del Cielo cuando se sacrificó a su hijo para construir ese puente, el que nos permite cruzar a todos sin ningún problema. ¿Cómo se sentirá Dios en el cielo cuando ve que nosotros corremos por la vida, sin tener en cuenta el gran sacrificio que él hizo al enviarnos a su único hijo, para que muriera por nosotros y por nuestra salvación? Hijo mío, hace poco abriendo el libro de mis recuerdos, encontré una carta que para ti escribí. La escribí antes de conocerte, antes de hacer realidad mi sueño de adolescente. En aquel entonces, te materialicé para escribirte estos deseos. Y hoy que estás conmigo, no he dudado en volver a escribirte. Cuando pensé en ti, sembré un árbol, con la intención de que juntos nos cobijáramos bajo su sombra refrescante. Y platicáramos sobre tus triunfos y derrotas. Cuídate del mañana, está lleno de promesas. Aún cuando se afirme que el mañana no existe y que solo es fantasía, a pesar de todo, siempre habrá un mañana en tu vida. Y probablemente esté lleno de engaños, de mentiras, falsedades, intrigas, maldades, desengaños y traiciones. Mientras tanto, disfruta de tu presente, de tu mundo, tu mundo lleno de inocencia y candor. Si el Creador te permite crecer, entenderás la diferencia entre lo bueno y lo malo. Entonces, comprenderás los errores de mi vida. Hijo mío, da gracias a Dios, porque cada día te permite arrancar una hoja al calendario. Esto fortalece tu espíritu y estarás en comunión con Él. Nunca acuses ni señales al azar. Practica exámenes de conciencia, así tendrás menos posibilidades de castigar a inocentes o de liberar a los culpables. Además, hijo mío, no defraudes a los tuyos para que no te sientas defraudado. Recuerda que la gratitud, el respeto, el cariño, la nobleza, la sencillez y la humildad son los valores más sagrados que todo hombre debe conservar. Escucha la voz de la experiencia. Muchos tendrán algo que contarte. Eso te va a permitir analizar los errores y tendrás más posibilidades de triunfar. Así, hijo mío, cuando contemples en el cielo a los pajarillos, cuando siempre los veas volar, recuerda que cuando eran unos indefensos polluelos, sus padres los enseñaron a volar. Así, así cuidaremos de ti, cariñosamente, tu padre, tu amigo, tu todo, trueno, vos, mamá. Agradezco a Dios por mi hijo que está viendo la tele en su cuarto, aunque no lo limpie, porque significa que está en casa y no en las calles. Agradezco a Dios por el lugar para estacionarme que se encuentra hasta el final del estacionamiento, porque significa que tengo auto. Agradezco a Dios por el cansancio y los dolores musculares al final del día, porque significa que tengo un empleo. Agradezco a Dios por las ropas que me quedan un poco ajustadas, porque significa que tengo suficiente para comer. Agradezco a Dios por la señora que está detrás de mí en la iglesia y que desentona al cantar, porque significa que puedo oír. Agradezco a Dios por mi sombra que me ve trabajar, porque significa que puedo salir caminando al sol. Agradezco a Dios por la cantidad de ropa que tengo que lavar y planchar, porque significa que tenemos ropas para vestir. Agradezco a Dios por el despertador que suena tan temprano todas las mañanas, porque significa que estoy vivo. Por esto y muchas cosas más, agradezco a Dios. Esta es la carta de un niño que si nació. Con solo tres meses de gestación, quiero contarles mi historia, ya que tuve la suerte de no ser abortado. Comenzaré por contarles que me encuentro dentro del vientre de mi madre, en un saco grande, en el cual verdaderamente estoy muy cómodo. Tengo todo lo necesario, ya que estoy en una temperatura ideal. No tengo frío ni calor. Debo ser alimentado de una forma regular, pues tampoco siento hambre. A mi alrededor reina una oscuridad absoluta, que me permite dormir cuando yo quiero. Me llevan a todas partes, ya que siento el vaivén del ir y venir, y la agradable sensación de compartir con mi mamá todos los momentos de sus días y sus noches. Sé que mi cerebro ya está funcionando, porque me muevo con agilidad, y me asusto cuando mamá baja corriendo las escaleras. Dentro de cuatro o cinco meses estaré en condiciones de enfrentarme al mundo. De mi mami solo conozco el tic-tac de su corazón. Ese corazón que al latir impulsa la sangre para que yo me alimente, crezca y madure. Qué bellas sorpresas me esperan en este mundo que no conozco. Y yo tengo también sorpresas para mi mami, mi peso, mi sexo, y el color de mis ojos y de mi pelo. Cuando crezca, tengo que cuidarla, que mimarla. ¿Cómo será mi mamá? La imagino bonita, con cabellos de color, y unos ojos grandes aterciopelados. Todo iba muy bien para mí, hasta el día en que me sentí llevado a un sitio que me produjo un miedo que no puedo explicarles. Algo me decía que estaba en peligro. Deseché el pensamiento. Si estaba con ella, ¿quién podría hacerme daño? La reflexión no me tranquilizó y apoyé mi orejita a la pared del estómago de mi mamá. Lo que alcancé a oír, me paralizó de miedo. Se hablaba de algo que yo no entendía. Mi tiempo de gestación, tres meses. Se me iba a abortar. Me apreté más contra ella. No solo por miedo, sino para oír mejor. Me sacarían de mi tibio nido. Mamá sería anestesiada. Ella no sentiría nada. Y yo sería sacada en pedazos. Así no podría vivir. No podría conocerla. No podría amarla. Y ella no podría verme nunca. Yo moriría. Iría a parar a un saco de basura. Pero no. Ella no lo permitiría. Apreté mis pequeños puñitos y empecé a golpearla y a gritarle con toda mi alma. No dejes que me maten, mamá. ¡Sálvame! Tú eres la única que puede defenderme. Líbrame de las pinzas atroces que ya siento que preparan contra mí. Mami, seremos tan felices. Tengo tantas alegrías reservadas para ti. Mami, no permitas que me separe de ti. Mami, yo quiero ser tu hijo. En ese momento, empecé a caer en un sopor. Ya no podía sujetarme a ella con la misma fuerza. Sentía un sueño pesado, pesado. Y mis manitas empezaron a soltarse lentamente. Hasta quedar flotando dentro de mi madre. Comprendí que mamá había sido anestesiada. Faltaría muy poco para que comenzaran a destrozarme y morir. No puedo recordar muy bien. El sopor se hacía más pesado. Solo pensé que mi estancia en el seno de mi madre había sido muy corta. ¡Perdónala, señor! ¡Es tan joven! La oscuridad fue más profunda y no supe más de mí. En el último esfuerzo, le di un beso a mi mamá. Para sorpresa de ustedes y mía mayormente, oí llorar. Me sacudían los sollozos. Lágrimas cálidas comenzaron a rodar por mí como Rocío Bienhechor. Su contacto me sacó de mi sopor y empecé a palpar en la oscuridad. Tenía mis dos piernitas, mis brazos y mis manos, los cuales me llevé a la cara, la cual estaba intacta. Estaba entero, estaba completo y seguía allí en mi cálido nido. Era yo, sí, era yo. Di muchos saltos de alegría, tocando todo. Era ella, era el tic-tac de su corazón que me lo decía. ¡Qué alegría! El señor me había escuchado, me había salvado. Nacería, llegaría a mi plena madurez. Conocería a mi madre, podría verla, tener sus caricias. Sería su hijo y yo tendría la mamá más buena del mundo. Naceré, si Dios quiere, dentro de cincuenta y cinco días. He crecido mucho y cuando nazca, tendré la alegría de conocer a mi mamita. Y gracias a ella, naceré. Esta carta fue escrita por la abuela, del niño que sí nació. Hace unos años, a un trabajador se le presentó una oportunidad de mejor empleo y por ello emigró con su familia desde Nueva York hasta Australia. En la familia de este hombre, había un joven muy apuesto, su hijo, quien tenía aspiraciones de convertirse en un famoso trapecista o ser un gran actor. Este joven, mientras esperaba que llegara su oportunidad con algún circo o incluso como ayudante de cualquier escenario, trabajaba en los embarcaderos locales que bordeaban los peores sectores de la ciudad. Un día, caminando a casa una tarde, este joven fue atacado por cinco delincuentes que querían robarlo. En lugar de simplemente darles el dinero que traía, el joven se resistió. Sin embargo, los cinco maleantes lo sometieron con facilidad y procedieron a golpearlo salvajemente. Con sus botas y manoplas de acero, golpearon su rostro y todo su cuerpo, dejándolo al borde de la muerte. Cuando la policía lo encontró tirado en el camino, asumieron que ya estaba muerto y llamaron a la camioneta de la morgue. En el trayecto hacia la morgue, uno de los policías lo escuchó respirar roncamente. Él buscaba aire y de inmediato lo llevaron a la unidad de emergencia del hospital. Cuando fue colocado en una de las camillas, una de las enfermeras mencionó con horror que este hombre ya no tenía rostro. Sus ojos habían sido golpeados terriblemente. Su cráneo, sus piernas y sus brazos estaban fracturados. Su nariz estaba literalmente colgando de su cara. Todos sus dientes habían desaparecido y los huesos de su mandíbula fueron separados de la estructura del cráneo. Aunque salvó su vida, pasó un año entero en el hospital. Cuando finalmente salió del hospital, su cuerpo, a pesar de que había curado, tenía un rostro que producía rechazo ante los que se le cruzaban. Ya no era aquel joven apuesto que todos habían admirado. Cuando el joven empezó a buscar trabajo, fue rechazado repentinamente en todos los lados, debido al aspecto repulsivo de su apariencia. Un posible empleador le sugirió que se uniera al circo bajo el nombre de El Hombre Sin Rostro. Él tuvo que hacer esto por un tiempo. Aún así, seguía siendo rechazado y casi nadie quería acercarse o acompañarle. Tuvo pensamientos suicidas. La situación no cambió así por cinco años. Un día, este joven pasó frente a una iglesia y buscando algo de paz, entró. Después de escuchar sus lamentos, un sacerdote se le acercó. Este sacerdote sintió mucha lástima por él y lo llevó hasta la rectoría donde hablaron por largo tiempo. El sacerdote se impresionó tanto con este joven que le dijo que haría todo lo que estuviera a su alcance para ayudarle a restaurar el rostro, su dignidad y sobre todo su vida, siempre y cuando el joven prometiera convertirse en un católico ejemplar y que confiara siempre en la piedad de Dios, ya que éste lo iba a liberar de su tormento. El joven asistió desde entonces cada día a los servicios religiosos donde le agradecía a Dios por salvarle la vida y le pedía tan solo que le diera paz mental y la gracia para convertirse en el mejor hombre que él pudiera llegar a ser ante los ojos de Dios. El sacerdote, a través de sus contactos personales, consiguió los servicios del mejor cirujano plástico de Australia. No habría costo alguno para el joven, debido a que el doctor era un gran amigo del sacerdote. La cirugía fue todo un éxito. Se le hizo también el mejor trabajo de reconstrucción dental. Este joven se convirtió en todo lo que le prometió a Dios. También fue bendecido abundantemente con una hermosa y maravillosa esposa y sobre todo muchos hijos. Este joven es Mel Gibson y su vida ha servido de inspiración para la película El Hombre Sin Rostro y gracias también al apoyo que recibió de Dios, por eso llevó a cabo la pasión de Cristo. Esto nos enseña que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos en las pruebas y en las situaciones más difíciles. Ni el tiempo y la distancia lograrán que pueda yo borrarte de mi mente. Fue tanto amor que un día me diste tú, que en mi alma vas a estar siempre presente. El día de nuestra cruel separación, fue el día más saciago de mi vida. En donde estés, deseo que la fortuna te acompañe. Que vivas muy feliz y nunca nadie te vuelva a hacer sufrir y padecer. Yo pediré para que Dios te dé sus bendiciones y espero que al escuchar mis canciones Recuerdes lo hermoso de nuestro ayer. En donde estés, deseo que la fortuna te haga. Acompáñenme, que vivas muy feliz y nunca nadie te vuelva a hacer sufrir y padecer. Yo pediré para que Dios te dé sus bendiciones y espero que al escuchar mis canciones Recuerdes lo hermoso de nuestro ayer.